Hola, ¿qué tal amigos? Soy Martín, ¿cómo están? Pues bienvenidos de nuevo a mi canal, Esto Huele con Madre. Gracias por sumarse y gracias por darle like a la campanita y por suscribirse. Y siempre les voy a estar llevando algunos nuevos comentarios sobre la perfumería. No los nuevos, ni los viejos, ni los antiguos, no, un poquito de todo. Vamos a ver un poquito en esto la aromaterapia, lo que es la perfumería. Hoy vamos a llevar un podcast o una reseña de los perfumes vintage. Los 70s, 80s, esos perfumes que aparecieron hace más de 30 años y que todavía siguen revolucionando el mercado. Vamos a hacer un viaje sobre eso. Si te interesa este tipo de programa, quédate conmigo. Vamos a hacer una reseña y pues bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por sumarse, gracias a todas las personas que me siguen en Latinoamérica. Gracias por los amigos de Europa, gracias por los amigos de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, en fin. Todos ellos, mis saludos y mando un abrazo virtual hasta donde estén. Vamos a ver entonces algún vintage, vintage de esos aromas que van quedando desde el pasado. Pero síguenla en la mercadotecnia reformulándose y el nombre sigue. Entonces vamos a ver uno de ellos que me encontré. Y les voy a platicar un poquito la historia de este, de este perfume. Porque es el polo, es el polo de Ralph Lauren, ¿sí? El verde, no sé si recuerdan este, este perfume. La verdad era genial. El que traía esto andaba súper a la moda. Eras, andabas muy in en este. Era el verde clásico. Todo el mundo quería tener estas notas verdes con unos toques de madera. Y aparte, algo que caracterizaba era el musgo, un poquito seco, pero donde prevalecía mucho lo verde, ¿no? Todas las especies verdes y unas notas bellísimas. Yo creo que era un hyper excelente de allá de los ochentas, que revolucionó mucho la mercadotecnia. Y la verdad es que no ha sido reformulado. Este es el original y me lo encontré en algunas tiendas todavía. Y la verdad que sigue todavía prevaleciendo. Y hay gente que lo sigue comprando porque todavía lo puedes encontrar con algunos proveedores. Y bueno, pues este es el polo verde. La verdad, genial, genial. Me recuerda, les digo, en los primeros trabajos de oficina, pues era lo que todo el mundo quería traer. Bueno, aquí se los, vamos a ponerlo aquí. Ese es uno, el número uno. Vamos a ver el número dos. Bueno, definitivamente Acqua de Giorgio Armani. Pues este definitivamente, ya, ya me lo acabé. Acqua de Giorgio Armani, pues más o menos tiene más de 30 años que salió en el mercado. Y la verdad, sí se ha reformulado. Ahorita está el profundo, que me encanta. Pero este, sin embargo, el clásico es bellísimo porque son unas aguas marinas, saladas, bellísimo. Ya hice por aquí un video sobre Acqua de Giorgio Armani. Creo que era en los noventas también llegó a tener un auge fuertísimo. Querías llevarlo a la universidad, a las fiestas, a los bailes, a los bares. En fin, era el clásico, clásico que tenías que oler mucho, muy fresco. Al fin, italianos que son expertos en lo acuático marino. Entonces, este es el número dos. Vamos a ver este. Este es el Acqua de Giorgio Armani. Bueno, y si nos vamos a Italia un poquito, bueno, pues uno de mis preferidos, Dolce Gabbana Blue Light. Sigue siendo todavía, tiene más de 20 años esto. Y la verdad, esta fórmula a mí me gusta mucho más. Además, es muy conservadora, aún siendo acuático. Creo que esta Dolce Gabbana ha sido reformulado por el Blue Light Intense y todas estas nuevas reformulaciones que lo hacen verse mucho más moderno. Pero definitivamente los que conservamos este aroma, genial, bellísimo. Y por eso lo pongo en el número tres, Dolce Gabbana Blue Light. Bueno, me encontré también otro en una de mis colecciones aquí de los frascos. Por ejemplo, este, el nombre Lacoste, el Lacoste Amarillo. Todos los preparatorianos querían tener esto. Este sale más o menos, es un poquito más nuevo, pero yo creo que ya va a quedar también en un vintage. Porque todavía se consigue. Y este Lacoste Amarillo, pues es las típicas maderas frescas que todo preparatoriano quería tener. Todavía lo puedes encontrar, sí. Aparece por ahí en el 2012, más o menos 2014. Pero la verdad es que es muy, muy bueno. Me gusta mucho. Pero bueno, es un clásico que va a quedar en los preparatorianos. Difícilmente. Por ahí también está el Envy. Platicaba con un amigo, me decía, el Envy de Gucci. Este, algunos que difícilmente podrías encontrar con sus frascos originales. Pero si los encuentras y te gusta, bueno, pues adelante. Este lo pongo número 4. Y vamos a ver el otro. Ah, por cierto, me encontré este de, también el White de Lacoste. Este de Lacoste. Este, bueno, pues nada más que se le cayó el cocodrilo. Yo creo que era eso de andar comprando en línea, pues puede pasar muchas cosas, ¿no? No es muy bueno a veces, recomendable comprar en línea. Pero bueno, vamos a ver este. Se le cayó el cocodrilo. Vamos a ver. Y por último me despido de uno. Bueno, van a quedar, les voy a presumir un poquito de mi carrito, de mi colección de Lamborghinis. Estos Lamborghinis, miren nada más. Qué padres. Este es el Lamborghini. Bueno, este, en mis carritos que tengo ahí de adorno. Bueno, pues aquí está. Bueno, pues también está la loción Lamborghini que ha tenido mucho, pero hay muchísimas, muchísimas formatos en estos aromas de Lamborghini. Y me encontré este en una tienda que es el, es el, es el, conino, es conino, es conino. Conino Lamborghini Classic, conino Lamborghini Classic, la verdad, de 150 mililitros, por cierto, grandísimo el perfume. Pero la verdad es que, sí, no, estas son especies bastante, bastante vintage, allá de los, de los 70s, 80s. Sin embargo, Lamborghini ha estado, este, reformulando algunos temas. Por ahí me encontré el Mercedes, el Ford, por ahí andan por aquí algunos que ya haré una reseña del, de los Ford, el Mustang. Este, pero bueno, Lamborghini me, 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 me ha encantado porque no se han quedado atrás y su, su mercado lo han estado reformulando. Entonces, pues muy padre, pero este, pues sí se queda en la, en el aroma vintage. Y este, pues así como que para usarlo, yo, se me hace que no, se lo voy a tener que regalar a uno de mis tíos. De mis tíos abuelos, si es que todavía vive. Entonces, este, porque la verdad son, son aromas muy, bueno, que en su momento fueron, fueron especiales, fueron, este, muy, muy codiciados. Y bueno, pues, por eso, por eso le llamamos vintage. Y bueno, pregunto, ¿cuál es el tú vintage que tienes por ahí? ¿Cuál de los más antiguos fue con los que creciste, que fuiste a la universidad, a la preparatoria? Si es que ya rebasas de los 30 años. Bueno, platícame y déjame por aquí tus, tus comentarios. Y espero te haya gustado esta pequeñita reseña de los, lo que son los vintage, que vuelven otra vez a los, al 2023. Y espero te haya gustado esto. Bueno, platícame, mándame un mensaje y de dónde me estás marcando. Y dale like a la campanita y nos vemos en la próxima. Un gusto saludarte, un abrazo.